Tienes bolidol, verdad? Si tiene, para que no lo pique el animalito. Para que no lo piquen los animales. Así que, este proceso es bonito, especialmente porque esta tierra, como les explicaba anteriormente, es muy blandita. Ni fuerza le hace al... No, no te fatigas. En cambio hay una aplanada... Hay que ponerle dos manos, cuando hay vacas. Ajá, las vacas son las que enduran la tierra. Si, las compactan mucho. Aquí en la marca de un surco de maíz, antiguo, más bien de maicillo, metemos tres de frijol. Este es para comer frijolitos frescos allá por agosto, verdad? Si, en agosto. A finales de agosto va a estar saliendo ahí ya, para disfrutar un poco. Junto con los elotes acá. Si. Si, al mismo tiempo casi que va a estar, porque la milpa ya tiene como... Cinco días. Si, cinco días tiene ya. Y el frijol como a los dos meses ya está de arrancar ya. Ya solo falta sembrar otras hortalizas por ahí. Si, entonces el árbol de mango se me secó. Si, se secó. Mucho calor. Creo que tengo que traer otro, hoy que empieza el invierno. Ajá. Aquí lo traje muy a distancia. Ah, por eso fue. Ajá. Ahí había sembrado el árbol de mango. Solo ese tecomazuche no se secó. Ah. Y ese tiene mucha agua ese árbol. Si. Es aguajoso. Podría ser que lo sembrara debajo de este árbol. Si, es buena la idea. Y cuando crezca el demán, le podemos quitar ese árbol. Porque este se pudre cuando crea. Ajá. El árbol es como bien alfado. Si. Y bien al... Como el chichicaste. Ajá. Para los que no conocen el chichicaste, pues algo como partir una mata de guineo. Más blandito todavía. Más blandito todavía. Si. Porque lo que en sí secó de ese árbol fue el sol del verano. Ajá. Si. Eso pasó. Ajá. Así que... Ah, le estaba contando a Iván. De alguien que es muy rápido para sembrar frijol. Elías. Y hace tiempo que no lo veo, que no veo a Elías. Pero sí vive allá en Santa Ana. El muchacho. Lo he hecho ahorita, me cuenta que lo ve. Al rato que vaya por Santa Ana, lo voy a ir a visitar. Y les cuento ahí cómo está. Sí. Sí. Así que... Vamos a seguir haciendo este... Esta labor. Algunos de ustedes ya habrán visto sus videos. Siempre está compartiendo videos de esta índole. Sí. Sí, siempre. Y en su caso también, con Carlita. Si a usted le gustaría suscribirse con Iván, creo que él se lo agradecería. Sí. Pues... Ya quiere llegar a 4.000 suscriptores, pero ya... Sí, me faltan 200, mejor. Uy. Ja, ja. Así que... Con 200 que se suscriban. Ja, ja, ja. Sí. Es bastante. Y... Gracias por haber visto el video de Surf City. Ya estamos llegando a 50.000 reproducciones. Eso. Y ya pueden encontrarla en... Spotify. Spotify. Ya habían dicho, ¿verdad? Apto Music. Ahí pueden... Pueden buscar... Surf City es la cita. Ahí les dejo el enlace. En la descripción del video, al pie. Por ahí me encontré a Dago. Carlito, de El Salvador Plus. Me llamaron para decirme... Henry. Te quedó... Chiva esa canción. Se quedó vergona, amigo. Y yo les dije... Gracias, amigos. Es importante. Así como... Muchos de ustedes que me lo expresaron en los comentarios. En Facebook. En mi fanpage. Henry Cartagena. En Voces Salvadoreñas. En todos lados me dijeron. Está bonita la canción. Así que por eso ya estamos preparando la número... 3. 3. Así que... Voy a tomar la cámara para... Que hable Iván. Iván está verde. Anda lleno el cumbo y no... No ha sembrado tanto. Mentira. Acaba de llenarlo. Yo lo llené como dos veces. Eso. Sí, pues... Ahí invitarlos a los que... Amigos y que vean el video. Pues... Que... Me ayuden a... A llegar a los 4.000. ¿Verdad? Así que... O sea... Por favor les pido ahí que... Que se suscriban. Los que no se han suscrito. Yo sé que la mayoría casi... De los que ven los videos pues... Han entrado por allá al canal de Iván en Acción. Sí, Iván en Acción es. Y... Recordarles que... Casi un... Vamos a decir un 80% quizás de los videos. Más que todo los de música. Que... Que pueden encontrar en... En el canal Voces Salvadoreñas. Fueron grabados por la mano de Iván. Así que cualquier acercamiento. Cualquier toma. Cualquier ángulo que a ustedes les guste. Se lo agradecemos ahí a Iván. Porque él... Ha sido siempre el camarógrafo. Sí, nos fue ayudando. Ahí aprendí a manejar un poquito la cámara. Sí. Sí. Y hoy pues él empezó. Yo le... He tratado de apoyar un poco con su canal. No poquito. Pero él crea su contenido con Carlita. Sí. Su esposa. Ahí en veces cada día. O a veces día a día. Subimos un video ahí. Y... Y está el video también donde viste el brazo a torcer. Sí. Por ahí está también. Explicales ahí que significa eso. Que viste el brazo a torcer. No, pues eso es que... Que me casé con Carlita. Sí. Que nos casamos. Ajá. Eso es. Dar el brazo a torcer. Sí. Ahí fue que sucedió eso. Ajá. Ahí puede encontrarlo. Sí. Ahí está en Iván en acción. Ahí está el video. Casi... No está todo el evento, ¿verdad? Pero... Un... 50% está... Ah, sí. Pero dura el video... Como 20 minutos. Sí, dura. Sí, dura bastantito. Ajá. Lo vieron como 15.000 personas. Wow. Sí. Le ha gustado a todos. Eso. Exacto. Entonces, vamos a seguir sembrando. Porque este frijol... En el... Huacal... En el cumbo no nace. Ajá. Ajá. Y ustedes sigan ahí, pues... Pendientes. Vamos a ver si se puede... Ser youtuber y sembrado al mismo tiempo. Ajá. Uh. No. Mejor con la izquierda. Youtuber y sembrado al mismo tiempo. ¿Quién dijo que no se podía? Pues... Lo único que no se puede es silbar y cantar al mismo tiempo. Ajá. Así que gracias. Y saluditos a todos los que ven este video. Y un saludo cordial a todos los miembros de mi canal. Porque ya... Miembros. Ahí donde dice en ese botón unirse a la par de suscribirse. Vamos a seguir sembrando. Porque se puede. Ser youtuber. Y sembrar frijoles a la vez. Ahora esta tecnología. Toda mi vida hice este trabajo. Y hasta estos años decidimos grabar todo cuanto hacemos. Para ustedes. Gracias. Gracias por estar ahí. Por aquí pueden ver a Firulay trabajando. Qué vida porque fuera eterna va Firulay. Vamos a echar ahí está un medio. Toto también. Qué vida porque fuera eterna. Y por allá. Y por allá. Vadi. Nosotros ya vamos aquí. Avanzamos. Ahorita vengo a llenar. Porque. Eso lo hace Rine. Que me he quedado. Pero piensan qué comida. Estoy sacando. Como así suena la bolsa de ellos donde tienen. Sus croquetas. Pero hoy. Los días antes de. De zarpar. Si ya comieron. Ya les digo. Qué están pidiendo. Bueno, bueno. Hemos terminado. Sí. Ya. Se lo vamos a desencabar. Gracias al apoyo de Firulay hemos logrado terminar. Apoyo moral nada más porque de otro modo. Campas. No, pero viene un perro por ahí. Lo sacaron. Le metieron una pechada. Después de por aquí. Y entre los tres se lo llevaron rodando. Está ahí abajo. Y entre más le gritaba déjelo. Era como. Pártalo. Una pechada de bábilo tiró el dedo. Hola estamos. Gracias por que ustedes vieron este video. Aquí. Iván. Que es el mismo Iván en acción. Y andamos haciendo colaboraciones. De siembro de frijol. Más que otra cosa. Sí. Porque la milpa ya estuvo ya. Ya estuvo. Naciendo hasta ahora. Ya nació el maizal. Lo vamos a desmuchar esos guayabillos que están ahí quizás. Ahorita. Los mochamos un poco. Sin talarlo porque es medio ambiente ¿verdad? Aquí en este terreno. Ya ustedes. Que ya conocen. Saben. Tenemos este de Nance. Este sagrado. No lo tocamos. Y la montaña que está allá. Donde. Siempre venimos a traer fruta. Así que nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Adiós Iván. Bueno pues. Gracias ahí por haber visto el video. Saludos. Ahí les mando saludos y. Este. Yo también. Quiero enviarles un fuerte saludo. Fuerte abrazo. Y agradecer su fiel sintonía de cada video. Aquí es la montaña. De aquí salen los yaguarinis también. Y el gato de monte. Yaguarini. No conocen esa especie ustedes. Es un felino. No. Y aquí en salud ahora hay bastantes. Hay unos color café. Y también hay unos negros. Ya he tenido el placer de verlos. Casi se comió una gallina miniatura. Una gallinita de estas chiquititas que no crecen. Y desde que ese yaguarini atacó a la gallina. Esa animal la dejó de poner huevos. Y. Ahora canta como que callo. Y le creció la cola. Yo no sé qué le pasó a la gallina. Un fenómeno extraño. Bueno. Entonces. Cuídense mucho. Bendiciones. Nos vemos en otro video.